probablemente estaba muy preocupada y cansada de todo este ajetreo previo a la boda. La hermana mayor Olia tenía razón, no se pueden tomar demasiado en serio los preparativos de la boda, sólo su relación es importante y, en mi opinión, una boda debería ser para la novia Olia se atrevió a hacer un juego como un baile de máscaras. Al observar los cuidadosos y serios preparativos de Natasa cuando la propia Olia, hace años, se casó con suestas, los padres de ambos lados eran similares. Miraron sus expresiones faciales con confuso desconcierto. Bueno, ¿cómo puede ser así sin una boda? Bueno, alguien estaría a cargo de su unión. Pero las familias paternas lograron por unanimidad conocerse bien e intercambiar visitas a la dacha de cada uno. Olia con el desarme es una fiesta para los recién casados con un mono increíblemente colorido, recibió felicitaciones de sus familiares por dejar AXA y los recién casados volaron a España durante dos semanas, comunicándose a través de videollamadas, mirando fotos de la playa, montañas pintorescas y un dulce bronceado. Pareja con ojos brillantes en el contexto de todo. Además, los padres, con la misma rara unanimidad, perdonaron a los novios su ausencia del matrimonio. ¿Y por qué deberíamos esperar unas vacaciones de otra persona si podemos organizarlas nosotros mismos? La madre de estas fue la primera en expresar la idea obvia y realmente hicieron un maravilloso picnic romántico con y por supuesto con barbacoa y enviaron fotos de los novios a España. Nosotros tampoco nos quedamos atrás y vivimos al máximo pero si estas fue el único hija de sus padres, por lo que los padres de Olia también tenían una hija menor, Natasa, para endulzar la pastilla. Los padres desesperados aún se decidirán por un segundo río después de varios años de criar a Nebilla. Su destino les dio una segunda hija de un tipo completamente diferente. Si a Olia a menudo le parecía casi insultante que por alguna razón tuviera que obedecer a sus padres, entonces Natasa creció cariñosa y tranquila y realmente no le gustaba molestar a sus seres queridos. No, no era estúpida y veía perfectamente bien que su madre a veces. Aprovechó descaradamente su sumisión, pero su madre se dio de todos modos, y cuando Natasa se estaba preparando para casarse con Dima y se lo anunció a sus padres, su madre la abrazó cariñosamente. Hombros Natasa bueno, al menos para ti. Tengamos una boda real con un vestido blanco con nuestra familia y una ceremonia solemne. Bueno, ¿no es conmovedor? Papá y yo estaremos muy contentos, probablemente porque los padres de Dimi no quieren lo mismo y es hora de reunirse con ellos en la casa de los padres de Nick. En este momento Dima probablemente también les anuncia su decisión de casarse. Para ser honesto, Natasa los conocía superficialmente, no mostraron ningún deseo de conocerla mejor y ella misma. Le dio vergüenza dar el primer paso para acercarse a su amiga Liuba, cuya experiencia en la vida familiar ya ascendía a años. Te aseguré, incluso te envidio, tendrás una suegra moderna que vive su propia vida y no interfiere contigo en la tuya. No todo el mundo tiene tanta suerte. Al principio me alegré, idiota, de que mi Inna Evgenievna me tratara así, Liubochka, esto y aquello. Bueno, ¿recuerdas? Te conté todo y esto. Ahora ella necesita entrar literalmente en cada pequeño detalle de nuestra vida con su hijo, hasta qué color de guardarropa debemos pedir y cómo colocar todo en los estantes, sin mencionar los gigantescos. Planes como irse de vacaciones, escúchala por ese motivo. Es bueno reunir a todo un consejo familiar. Logré convencer a Lena de que somos una familia separada y que nuestros planes sólo nos conciernen a nosotros, pero ella no se rinde y todo esto sin quejarse astutamente, todo por el mismo Liubochka esto y aquello. Incluso cuando pienso en un niño, tengo miedo de que me atormente con consejos sobre educación, todavía pelearé con él y tú serás dueño del apartamento al otro lado de la ciudad. Los padres de Dima le son tan indiferentes porque simplemente no están interesados en ella. ¿Tu madre te cuenta algo sobre mí? Le preguntó una vez a Dima, la madre de Zaya tiene una opinión maravillosa para ti, aseguró Dima con confianza en sus ojos, eres una rubia amable con un carácter amable y fácil. Estoy muy contenta de no haber caído en algún cebo caprichoso. Estoy citando a mi madre. Entonces, por este lado, no debes esperar sorpresas desagradables en tu vida familiar y ya te lo dije Zay, respeto la opinión de mis padres, pero no es para mí. Decidida y tan convincente en todo que Natasa realmente se calmó, probablemente realmente espera algo especial de sus padres, es demasiado importante para ti, a todos les gusta, la mayoría de la gente ni siquiera piensa en esas tonterías, convenció a Olya, la amaba. Hermana menor y estaba preocupada de que Natasa, con su personaje, le ganara en la vida si coice algo sin ninguno de los dos. El padre no entiende las experiencias de las niñas. La madre estaba toda emocionada y aceptó el cansancio y la debilidad incluso algunos. Apatía hacia todo, tengo miedo de bailar el baile nupcial como si estuviera hirviendo, se quejó con Olya, claro, resopló, es lo mismo que te dije de todas estas bodas pomposas no para la novia sino para el entretenimiento de los invitados, estarás tan cansado que no sentirás la alegría del evento, pero ahora es demasiado tarde para volver a jugar, así que sé que dedica esta última semana exclusivamente a ti, no te importa una mierda. Todos los demás, especialmente tus jefes en el trabajo, déjalos trabajar demasiado, no les corresponde a ellos casarse. ¿Cómo elegiste unas vacaciones pomposas? Debe ser espectacular y para eso hay que estar descansado, despreocupado y bien arreglado. Bueno, bien descansado, de lo contrario estoy en el segundo día, hasta mi cabeza está fuera de lugar. Ayer llegué a casa del trabajo, fui a la cocina y mi madre preparó el caldo para cocinar el borde. Inspiré el olor, me mareé tanto y me sentí un poco mal, corrí a apoyarme contra la pared, te puedes imaginar, definitivamente es hora de descansar Olya se detuvo en medio de su propia sala, cruzándose de brazos sobre el pecho y de alguna manera miró sospechosamente y pensativamente a su hermana, luego dijo espera, espera. Me subí a la cómoda con el botiquín de primeros auxilios y saqué un paquete estrecho y plano, tal vez por el olor del caldo, de alguna manera no parece muy cansado, desmayado de hambre. Creo que se puede descartar el apetito. Tu apetito es tan bueno como siempre, lo vi hoy. Así que necesito comprobar mi versión, es un asunto de todos los días, pero no te avergüences tanto y le mientas a tu hermana que hasta hoy sólo se tomaban de la mano y se besaban en la mejilla, de lo contrario podría ofenderme por la falta de confianza. Y una semana antes de la boda me enteré de que Natasa estaba embarazada para no descartar una coincidencia absurda burlándose de Olya. Encontré en el revoltijo de mi botiquín una segunda prueba de una marca diferente, el resultado fue el mismo, Olya, una fanática de las bromas. Envolvió elegantemente ambas pruebas con dos rayas en cada una en una servilleta de encaje transparente y ató maravillosamente el nudo con un lazo de algún regalo navideño. Se lo darás a Dima. Mira la reacción en mi opinión, todo es predecible aquí, al principio te quedarás atónito, reaccionarás así y luego estarás encantado. Muchos se sienten atraídos por el matrimonio. Sólo hasta el embarazo representa el hecho de que es hora de legalizar la relación con la madre de su hijo y su Dima. Decidido. Que te cases sin el o ella de tu parte significa que es como si Olya se riera de amor, queriendo sacudirse la estupefacción. ¿Puedo sentarme contigo un rato? No puedo correr inmediatamente hacia Dima. Necesito organizar mis pensamientos. Si no estuvieras embarazada, me ofendería tanto como fuera posible, podrías pensar quién, te está echando. Sí, al menos pasaré la noche con nosotros cuando tengas el coraje, así que vete, o mejor dicho. Ve, te llamaré un taxi, ahora necesitas protegerte a ti y al bebé de la obstrucción de la pasión en el transporte. Necesito convertirme en tía. Escucha, Natasa, estoy muy contenta. También estoy muy feliz de que Natasa haya respondido con calma. Después de un rato de silencio, como si me hubiera escuchado, aunque es sorprendente como sucedió, tuvimos mucho cuidado. Entonces era necesario, decidió el propio bebé, dijo Olia, y no me mires con ojos sorprendidos. Sí, creo en estas cosas. Solo tú y mi madre creen que soy una dama de hierro. Olia aconsejó a su hermana que llamara a su prometido para poder ir a verlo. Natasa sintió abrazándola en la entrada antes de subir al taxi, pero inmediatamente se olvidó de la llamada, antes de que tuviera tiempo de cerrar la puerta del auto, recordó a medio camino. Lo dejó a un lado mentalmente, no tenía ninguna duda de que su hogareña dinca ahora estaba en casa, ahora se escuchaba atenta y cautelosamente a sí misma, como no haber adivinado que ahora otra vida se había instalado en ella, podría haber pensado en ello. Hace una semana, pero ningún pensamiento pasó por su mente pero apenas un año después, a la misma hora, ya estaría caminando con su hijo o hija, de repente se llenó de alegría y ternura y el deseo de encontrar las palabras adecuadas para anunciar. La noticia. Dima, todos los escenarios que le vinieron a la mente le parecieron. Estúpido y si Dima no está contento, por supuesto que no estaba en contra de los niños, pero esto sucederá algún día y no en un futuro próximo, le aseguró Olia al final en un taxi, primero le llevará tiempo pensar en el río. Y entonces definitivamente te encantará. Es algo común, aunque la propia Olia no tuvo hijos, dijo que estaba convencida, pero siempre estuvo convencida de que tenía razón. Así que todavía no significa nada. Natasa le pidió al taxista que parara en el hipermercado, a minutos a pie de la casa de Dimino, ella caminará por la tienda, buscará alguna tontería deliciosa y pensará en todo con calma. Por alguna razón quería algo enfermizo con nueces y almíbar, me acerqué al mostrador con dulces orientales, miré las tentadoras cajas de lo que ella quería más entonces y escuché voces al otro lado del mostrador que me parecieron familiares, se estaban acercando. Y ahora ya no era posible confundirlos. Del otro lado, Dima y sus padres caminaban al otro lado de la línea. Vaya, bueno, una coincidencia inmediatamente dio vueltas en su cabeza. Natasa logró entenderlo y acostumbrarse al hecho de que Dima rara vez se encontraba con sus padres en su territorio durante las vacaciones familiares o conversaciones importantes, él mismo acudió a ellas y de repente toda la familia se reunió a cinco minutos a pie de su casa en su tienda favorita. Natasa quería abordar el momento en que V.P. con una voz detrás de la pared y agregar diversión casual a su repentina aparición, pero de repente escuchó claramente la voz de la madre de Diminodim. Bueno, elige, no te preocupes, estoy cansada de deambular. Aquí, entonces es mejor dime qué hacer murmurando, no acelerarás las cosas pero este es tu hijo, lo vimos una vez antes, el mismo Mash, no tenemos prisa no presiones. La voz del padre de Diminod sonó en respuesta él por un tiempo más largo, en el que se escuchó la irritación cansada de la boda del niño en una semana. Ahora todo esto es una carga para él y su muñeco ya debe entender esto. Es bueno que después de la boda siga pagando la pensión alimenticia, no sea millonario para dar regalos. Déjala pagar las nuevas subredes de ti, se sienta como su padre. Bueno, un peluche barato del supermercado definitivamente no me arruinará y hablaré con Inna sobre cómo reducir los gastos del niño. Sí, estuvo de acuerdo Dima. Como dicen, la estructura de mis gastos. Cambiando sí, al menos toma este osito de peluche y vámonos ahora la mamá de Natasa estaba casi feliz, se agarró del mostrador con elogios, las cajas giraban frente a sus ojos. ¡Qué olor tan asqueroso y asfixiante de estos dulces o el olor a pegamento! De los juguetes baratos del otro lado del mostrador cuando su cabeza se aclaró un poco el último pensamiento salvador y si no son ellos, nunca se sabe, hay voces similares y coincidencias extrañas en la vida. Debemos revisar a Natasa con cuidado para no dejarla en el medio del enel pasaje entre los dos, se deslizó hacia casa y se detuvo un poco más atrás. Estante redondo con postales, su aguda visión no le dejó esperanzas en la caja registradora número 5, Dima tenía a sus padres en su mano derecha, el prometido de Natasa, descuidadamente llevado de la oreja, colgaba tristemente un suave oso peludo de un estúpido color mostaza, que alguna vez pensó en coser un juguete para niños con este material, esculpió problemas, se esforzó por no mostrar emociones y, en general, Natasa fue un gran apoyo e inspiró confianza en que todo saldría bien. Ahora era todo lo contrario, la tranquilidad de la hermana le parecía monstruosa a Nidin. Envíala lejos en silencio. Del trabajo de éstasis se lo dio a la hermana de Vika en el pequeño sofá, ella periódicamente tomaba una bandeja de tecena, lo bebía, con calma y ternura exigía que Natasa tragara obedientemente el té, que le parecía amargo, como un medicamento a base de hierbas para la tos que ella la abuela la hacía beber cuando era niña, lo que daba miedo, ya que su amado Dimulia, con quien se iba a casar, resultó ser un completo desconocido de cuya vida no sabía nada sobre sí misma, ella inventó todo sobre. Él y él estaba feliz. Una noche se desmayó y nada cambió en el mundo, así que Estas vino de su nuevo trabajo y quiere follar con su hermana. Le da a su esposo un plato de pollo frío y nuevamente lo empuja silenciosamente hacia la puerta, el mundo se derrumbó sólo para Natasa cuando lloraba, de alguna manera fue aún más fácil, y cuando las lágrimas se secaron, una melancolía completamente mortal la invadió, la abrazó. Ella, y le acarició el cabello en la espalda, de estos cálidos toques, Natasa se comportó como siempre y con voz y le pidió a mi hermana que me ayudara a informar a todos los invitados que no habrá boda y por favor dime lo mismo mi que categóricamente no no quiero verte en absoluto Minatuzik, entiendo que ahora es tan malo, pero he sido así toda mi vida. Bien, no voy a vivir contigo. Déjame llamar a tu madre ahora que pasarás la noche con nosotros, le diré que estás cansado y te has quedado dormido. Vas a tomarte un día libre en el trabajo. Y lo mismo sucederá. Y, y mañana dormiremos todo lo que podamos. Estasik se pone a trabajar, sentémonos y pensemos con calma, estoy de acuerdo, bien, por supuesto que Natasa estuvo de acuerdo con ella. Ahora simplemente no tendría fuerzas para dejar el apartamento de mi hermana por las montañas de repente vacías e indiferentes. Observó con indiferencia como Olia le hacía una cama tamaño king, se dejaba acostar en la cama y, de hecho, pronto se dormía en un sueño pesado y ansioso, ese sueño era el de su abuela. Ella lo llamó caer en un agujero con arañas y ahora es el momento de que su nieta Natasa entienda lo que esto significa Natasa Bueno. Olia rechazó decisivamente la idea de esconderse de Dima Bueno. Debes estar de acuerdo en que esto es un jardín de infantes o algo así de series de televisión baratas, por el contrario, debes hablar con él lo antes posible y descubrirlo todo, de lo contrario sufrirás mucho por esta reticencia, hay algún tipo de cálculo, definitivamente no es material, no hay otros beneficios además de ti. Él no entiende mi opinión sobre este matrimonio, simplemente se acobardó, pensó que no estarías de acuerdo con él. Ay, si descubres que tiene un hijo, escúchalo que dirá sobre la madre del niño porque rompieron. ¿Quién tiene la culpa en su opinión? ¿Entiendes cómo responde una persona a sus ex? Puede decir muchas cosas. Sobre sí mismo, de hecho, nunca pareció contarte sobre sus ex. Sí, Natasa realmente no confirmó nada, de alguna manera decidí preguntar y él sonrió de buen humor y respondió que no había nada serio. Antes que yo hubo todas estas tonterías que no vale la pena mencionar. Pero ahora definitivamente no puede huir. Conversación, tendrás que revelar tu verdadero rostro. Incluso llamo, solo veo lo estúpido que voy a parecer durante esta conversación. Bueno, así es como vivirás, preguntó Olya en respuesta, escríbele un mensaje y concerta una cita en el parque cerca de nuestra casa para que no me preocupe que estés despeinado al otro lado de la ciudad. Te estaré esperando. Para ti definitivamente vas a parecer un idiota hoy, definitivamente no eres tú y el parque no está en un restaurante, solo tiene paseadores de perros a quienes no les importa tu apariencia. Los que escuchan lo que va a decir, miren la reacción y luego pensaremos qué hacer con. Matrimonio seamos coherentes, sí, Natasa sintió con la cabeza hacia su madre. Pero no digas nada todavía Olya, no sé cómo sobrevivirá a todo esto, ya que mi embarazo no necesita ser imaginado ahora. Ahora detén tu imaginación, no sigas la hora y escribe un mensaje a tu madre. Envenenate hacia el parque. Natasa caminó a paso de caracol, estaba muy enojada consigo misma, pero no pudo superar el miedo y la confusión, no importaba lo que Dima dijera ahora, ¿cómo podría? Confía en él, y de verdad, ¿qué clase de tonto tienes que ser para confiar incondicionalmente, confiar y desinteresadamente? Planear una hermosa boda solemne no, no puedes esforzarte en no llorar. Olya pasó media hora maquillándose hermosamente y le pidió que no se manchara. Su hermana mayor siempre se ría así, pero en realidad está muy preocupada por Dima. Notó desde lejos a un joven alto caminando al inicio del callejón central del parque detrás de un pequeño centro comercial, Natasa ya reconocía a Dima de lejos después de una semana de convivencia sin ningún instrumento óptico. No fue sólo su aguda vista, tu ser querido tuvo una visión especial. El andar bondadoso y pausado, que inmediatamente le dio confianza. Porque este andar majestuoso durante todo un año le pareció un reflejo de la seguridad de la calma y la calidez, ella misma inventó todo. Para sorpresa de Natasa y contrariamente a las predicciones de su hermana, Dima no miró a Pima a la pared, sin mucha emoción miró con tristeza a los ojos de la novia Natik definitivamente tienes que entenderme te contaría sobre este incidente, pero luego tengo mucho miedo de perderte. Bueno, sí, yo soy un tonto cobarde y me equivoco. Bueno, te lo ruego mucho, sólo perdóname. Yo y todo yo, hace años, antes de que fueras un duende verde, salía con un amigo de un compañero de clase en nuestros principales clubes de la ciudad todas las noches y las noches de los fines de semana allí con Inu y conocía a una rubia miel frente a ella ardientemente. Bailando alrededor de un grupo muy unido de chicos, en general, un estudiante de ensueño, pensé que me había enamorado, y cuando de repente ella me destacó entre todos, estaba en el séptimo cielo. Vaya, una estrella tan ardiente estaba conmigo, si no hubiera tenido mi propio apartamento en ese momento, nada de esto habría sucedido seguro. Y mi madre y mi padrastro cantaban en mis oídos, bebían mientras los visitaban, siempre me incomodaba la compañía agresiva inapropiada, tenía miedo de dónde escapar de todo esto. En la euforia, te sugerí que vivieras conmigo, volvió a preguntar modestamente. Ah, sí, eso es posible. ¡Ay, qué bueno eres! En general, si alguna vez echaran a Cenicienta de la casa, se vería así, el idillo duró un mes en alguna parte, y nalabó mi apartamento, se preparó para mi llegada del trabajo, no fue a ningún lado conmigo excepto a comprar en el tarde, simplemente ronroneó, pero este juego no fue suficiente por mucho tiempo y nada. No estaba acostumbrado a vivir una vida normal y rápidamente me aburrí de mis aventuras anteriores, me ascendieron en el trabajo, apareció dinero gratis, pero comencé a llegar a casa más tarde y me cansé mucho, no la iba a buscar, pero no se dio cuenta que su madre ya había dejado a su padre Eli, su padre y ella y su madre juntos iban a discotecas casi todos los días, una amiga me encontró borracha y una vez en el apartamento ella, su madre i. Resultó ser un amante, regresé de un viaje de negocios con anticipación en el tren nocturno, ¿crees? Fue muy agradable que la propia Iná estuviera sola, pero de todo quedó. Claro que una nueva amiga había abandonado recientemente mi apartamento, pero luego no pude soportarlo más, quiero decir, no digo que no tenga un lugar de reunión mamá también se preparó, ¿te imaginas lo que dicen? Tienes un tipo grosero y nochca en general, en el contexto de todo esto y se separaron, ella volvió a la casa de la madre bueno, al principio visitaba su apartamento con frecuencia y luego cada vez menos y después de unos meses realmente me acordé y de repente ella me llamó. Natasa está embarazada y su hijo está embarazada de estas palabras mías. ¿Con qué irritación habla del niño? Ese ridículo y barato osito de peluche apareció de repente ante sus ojos, casualmente agarrado por la oreja, sacudiéndose la atención desesperada, preguntó con calma. Oh. Me fui a dormir un rato y luego le dije que sí, después del nacimiento de un niño, una prueba de paternidad de ADN confirma que el niño es mío, le pagaré la manutención de acuerdo con el salario blanco. Por supuesto, de todos modos nadie demostrará ningún otro ingreso. Así que que piense si dar a luz o no, lo mejor de todo es que le daré dinero. Interrupción para solucionar inmediatamente el problema, pero por alguna razón ella va a dar a luz, no sé por qué lo necesitaba, su estilo de vida no es muy propicio para eso, le advertí que no pienso casarme con ella de todos modos. Pero no la amo y no asocio toda mi vida con ella, hablaré con calma como gente civilizada y estaré de acuerdo en todo bueno. Sí, el niño resultó ser mío desafortunadamente, y na está lejos de ser una estúpida. Niña y debería haber entendido perfectamente que algún día cuando tenga una semilla además del dinero oficial. ¿Por qué bien inesperadamente? le preguntó a Natasa. Esto no es para ella, para un niño. ¿Cómo se llama Natik? Bueno, ¿para qué necesitas todos estos detalles? ¿Qué te puede solucionar? Por supuesto, por eso te amo porque eres tan amable y dulce. Pero tú eres completamente otra persona, ni siquiera sabes en qué consiste la vida de chicas como ella, gente como tú con gente como Iná, los hombres simplemente se divierten sí, es conveniente, probablemente Navidad bueno. ¿Qué te conviene si preocuparme por todas las tonterías del pasado cuando tengamos una boda en una semana bueno? Te quiero. Te juro que ya no tengo secretos para ti, no, 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 respondió Natasa apresuradamente, besa tu hijo a menudo. Bueno, empieza, se rió irritado e inmediatamente transmitió su pausada simpatía. Bueno, no hablemos más de este problema, lo solucionaré, te lo prometo, no te causará ningún inconveniente. Natasa repitió en malestar, hablas de tu hijo como partes rotas de un auto Natasa bueno, porque siempre complicar todo, dije resolveré el problema, eso significa que lo solucionaré, pero no pensaste que te ibas a casar. Un santo. Estas historias le están sucediendo a uno de cada dos jóvenes tontos, esta es una fase que ya pasó para mí. Te amo y estoy seguro de que tú y yo tendremos una familia próspera. Vamos a llevarte a algún lado, tengo un buen restaurante de pescado cerca, conozco tus camarones y mejillones favoritos allí. Molo delicioso servido ojebós está incrível, mas muito triste e usta dima abracou na taza pela cintura, mas se contorceu para o lado. Ele ergueu a sobrancelas en perplexidade ofendida Natalia. Ven, brincar de histérica nao combina voce e eu entendo tudo voce ainda está ofendido. Oji, vamos allá. Luego te llevaré con tu hermana o a casa, puedo incluso en silencio si no quieres hablar. Y mañana nos encontraremos y hablaremos tranquilamente, estoy segura de que mañana verás todo de otra manera, tal vez, respondió na taza distante, y ella no quería hablar en absoluto, discutir, descubrir algo, vacío extraño y sonoro, teletransportarse ojalá pudiera ir ahora al pequeño y acogedor apartamento de Olia na taza, ¿qué has decidido? Ella salió de su estupor por la voz de Dima, que sonaba mal disimulada, debe ser simplemente porque ella nunca se opuso a él de esa manera. Novia conveniente ni siquiera duda que su boda se llevará a cabo Dima, déjame ir con mi hermana ahora, dijo con calma, no te convencerá de que te despidas, querida. Hasta mañana, respondió Dima y la besó condescendientemente. La mejilla, regresando a Olia na taza, para su propia sorpresa ya no está placa, hablamos con mi hermana tranquilamente, y después de unas horas ella se fue a casa, mamá y papá pasaron la noche en la casa de campo, el electricista trabajó allí hasta tarde, arreglando el cableado, y decidieron que mañana trabajarían directamente desde allí, ya que todo salió bien. Resulta que todavía no está lista para hablar con sus padres, es demasiado para un día, necesita recuperar el sentido de alguna manera durante el día y Népolo abandonó para la boda y ahora él también vendrá. Muy práctico, no desaparece en el trabajo, también tuvo suerte, la jefa del departamento capacitó a una nueva colega y ella no tuvo tiempo para na taza, no tuvo tiempo para preguntas sobre los preparativos de la boda, hasta ahora sólo pequeñas cosas agradables. Pensó na taza con triste gratitud, sólo un poco mareada después del almuerzo, recordando su situación, saliendo del trabajo en las escaleras. Centro de oficina se fijó en una chica desconocida, al ver a na taza, la chica inmediatamente se acercó a ella, una rubia brillante de ojos verdes y una hermosa figura femenina, él era mayor, más alto y corpulento que na taza, amigable y un poco confuso de apariencia, hola, na taza simonova, hola, sí, si vienes a verme, entonces la jornada laboral ya terminó, pero te escucharé aunque no por mucho tiempo, es sólo que es un inconveniente en las escaleras de la oficina. Vamos a tomar un café, ahí están a dos pasos, no estoy en el trabajo, la chica se apresuró a aclarar, soy Inna, que tiene un hijo con Dina, realmente necesito estar contigo. Hablar Inna habló sin desafío, ni sonriendo de manera sencilla y educada, vamos al café, na taza repitió su propuesta, e incluso logró sonreír un poco, andaza llamó a la madre de las niñas, se sentaron a la mesa, pidieron café y se miraron sin hostilidad. Nataza parecía un ratón gris en el contexto de Inna, pero por alguna razón ahora no le molestaba, eres hermosa Inna dijo como si hubiera leído los pensamientos de Nataza y simplemente soy cautivadora, mi estilo es para poder ir al grano. Por supuesto, Nataza sintió, así que ahora estoy en casa de mi mamá. Vivo en un apartamento sólo con mi hijo. Mamá se fue a vivir con una amiga ayer. Dima vino a verme por la noche sin llamarme, furioso como el infierno, empezó a gritar, despertó a Vaneshka, asustó a Vaneshka, este es nuestro hijo. Mira, Inna encontró una foto en su celular y se lo dio a Nataza, en la foto hay un pequeño bebé blanco con ojos azules. Una copia de Dima se sentó en el zoológico montando un poumi y sonrió un poco asustada, «¡Qué lindo!» dijo Nataza, devolviéndole el teléfono. «Sí, estoy muy feliz de tenerlo». Nuestro Dmitri probablemente logró decir muchas cosas desagradables sobre Millen. «Básicamente, todo es verdad, pero amo a mi Vaneshka», entonces vino Dima y comenzó a gritar. Y al principio no entendí qué le pasó, como regalos, dádivas en efectivo y Canly, estoy cansado de que venga. Él ganó. Ya no pago manutención en la tarjeta y no lo veré más, hace mucho que no lo amo tanto, es una costumbre ayudar a mi hijo, pero él no lo sabe. No tiene dudas de que es el ombligo de la tierra y todas las chicas están encantadas con él. Le pregunto por qué hay tanta histeria de la nada y escucho la noticia, la novia ha descubierto que tiene un hijo. Le digo «Bueno, ella no se enteró de Natasa por mí, no soy nada cruel, trato bien a las personas y no me han hecho nada malo». No tenía ninguna intención de buscarte y llamarte. Vengo a charlar. Le digo a nuestro Dimochka que es culpa mía. Debería haberte hablado del niño de inmediato. Tan pronto como me di cuenta de que tú y tu Natasa hablaban en serio. De lo contrario, verá, le está ocultando a la novia la existencia de un sueño y es culpa nuestra que todavía estemos bebiendo. La novia no se enteró, no. Bueno, entonces tienes esperanza de reconciliación. Y estaré feliz de terminar todas las relaciones con usted durante mucho tiempo. Hace tiempo es el momento y... Es cierto que en general, gritó, se desahogó y se fue, bebí una copa de brandy, bebí una copa de brandy y me fui a la cama, me quedé ahí, pero no puedo dormir pensando pesadamente en mi alma, entonces nuestra dimulia arruinará la vida de otra chica, bueno, pues tiene un hijo de una relación anterior, muchos tienen hijos así. Sí, pero hace mucho anunció que se casaba. Y sin embargo, todo este tiempo estuvo deambulando a mi alrededor, recientemente interrumpido por él, le grité que debería pensar en ello yo mismo, pero aún así le di el dinero. Miento y pienso, vale, podrás entender cuándo, dentro de unos años, tendrán un amante, cuándo. Para que me coman y todo eso, pero cuando el novio de la novia me engaña, me da asco y de repente pensé, ¿por qué no detengo esto? Mulya de alguna manera deja que esto se escape entre donde trabajas, Natasa y yo llegamos. Simplemente no creo que tengo un plan para recuperarlo hablando, dices cosas desagradables sobre él para dejarlo honestamente, no lo necesito para nada, tengo un nuevo novio planeado, un chico mayor. Es tranquilo y amable, no tiene hijos, tal vez sea como su padre y trataré de que todo salga bien para él y para mí, así que lo decidí contigo. Nos reunimos solo para que Dimulya no tenga tiempo de arruinar tu vida, y para ser completamente, completamente honesto, bueno, quería vengarme de él por toda su actitud, debería haberlo pensado antes, pero resultó así. Natasa tomó un sorbo de cappuccino, que hacía tiempo que se había enfriado. Olvidado en la mesa, debajo la propia Inna preguntó con la nariz. Talmente te trató así. ¿Por qué deberías vengarte de esto? Bueno, escucha, seamos realistas. Puedo contarte cómo nos fue todo. Y juzgas por ti mismo como te gusta todo. Lo conocimos en un club. Sí, me gusta divertirme y... Tenía muchos chicos en ese momento, pero no lo escondí, nunca lo escondí con nadie más, fingí que mi madre era igual, así que tomo ese lado de la vida con facilidad. Nadie para eso, pero todavía quería el sol, como cualquier chica, para un amor largo y brillante por alguien, y por un corto tiempo me pareció que Dinca era exactamente lo que necesitaba, me permití enamorarme. No me di cuenta de lo rápido que perdí el control de la situación, incluso pensé en cambiar algo en mi vida gracias a él, cocinaría para él, lo haría sentir cómodo, me cuidaría. Lo reconocí y su amor y ternura fueron suficientes literalmente durante días, luego se volvió exigente y arrogante, enfatizó de todas las formas posibles que me atrapó casi en el panel, sabía perfectamente que esto estaba lejos de la verdad, pero él me gustaba humillarme al sentir tu superioridad. Tuve mucho dolor. No te imaginas a Natasa, al principio no lo demostré, creo que nunca se sabe lo cansado que está en el trabajo y todo. Ya terminé siendo irreal, pero luego no pude dejar de amar, y después de otro insulto más decidí intentarlo. Nos noquearán con cuñas. Como dice mi amigo. Mamá, volví a las discotecas, bebí demasiado y ahogué el dolor. Mamá siempre decía que ayuda. Una vez llevamos a unos chicos al apartamento de Dima. Veo que para ti es sucio y feo, sí. Yo no haría eso. Yo tampoco hago eso ahora. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, me echó, en general, hizo lo correcto aquí, ni siquiera discuto. Y cuando me eché a mí y al grupo, inmediatamente dejé de conseguir trabajo y todavía pensaba en él todos los días, aunque entendía cómo era él, cuando descubrí que estaba embarazada, incluso algunos tenían divertidas esperanzas de que todo mejorará, cambiará naturalmente, no pasó nada de eso, pero aún así decidí dar a luz, en realidad amo a los niños, hay algo así en mí, creo que dejaré a Rodmullia a alguien para que viva, de lo contrario ella no lo hará. Llévame a cualquier parte no, pero por un lado entiendo el enojo de Dima porque no planeó tener hijos conmigo y aquí los costos de manutención, no digo que tenga razón, pero Vanya, no debes culpa de cualquier cosa, y Dima siempre te trató como a un padrastro. Incluso algunos padrastros, lo sé, lo tratan mejor. Pero qué buenas siguieron siendo nuestras reuniones. Humor de Muglia compró al menos algo para el niño, para mí no es superfluo, soy un cajero común y corriente en una tienda barata, te diré mi opinión a taza y tú decides por ti mismo, es cruel, presuntuoso, ama la subordinación de las mujeres y no valora cualquier cosa, tú lo siento pero ya veo por qué decidió casarse, eres suave, tranquila, eres más fácil de manejar para él y para su narcisismo, lo que necesitas es una esposa hermosa, educada y de buena familia, para ti todo es inmediatamente obvio. Eres un premio valioso a la taza para alguien como yo, por supuesto que él nunca se casaría, es difícil presumir de manejarme. Es problemático, estarás bien y nada, verás que eres fuerte y estoy embarazada del bebé de Dima, a la taza exhaló tranquilamente, Olya probablemente diría que es una idiota, pero quería confiar en esta chica franca que está acostumbrada a viviendo una vida completamente diferente a la que Natasa y sus amigas darán a luz, no te librarás del embarazo. Yo puedo. Bueno, así es. Sí, ella no tiene nada nuevo en su vida y no tiene dinero extra. Y nada que yo pueda crear. Baniuskai tienes una buena familia. Eso significa que te ayudarán y no te culpo, te lo diré. Tú y tu hijo sois vuestros compañeros. Me mirarás a los ojos, nuestra Dimochka no se puede comparar contigo, así que está bien Inna. Gracias, realmente me ayudaste mucho. Ayer me di cuenta que él no es quien me mostró, pero aún quedaban algunas dudas, pero ahora no hay gracias. Sí, y puedes estar seguro de mí, agregó Inna de inmediato, nunca le contaré a Dima sobre tu hijo, depende de ti decírtelo o no, gracias, terminaste tu bebida, pediste café frío, lo pediste. Todavía caliente, salí a la calle, dudé en ir en diferentes direcciones, Inna dijo pensativamente, entiendo que no somos amigos. Seremos muy diferentes, pero seguiremos intercambiando números de teléfono. Bueno, nunca se sabe, tal vez necesites saber algo sobre asuntos infantiles, o el niño necesitará una niñera por unas horas. Tienes una abuela que trabaja, y estaré feliz de cuidar niños, los niños se sienten atraídos por mí, y solo quiero saber cómo terminará todo para ti. Tengo curiosidad, me gusta coleccionar todo tipo de historias de vida. Estemos de acuerdo, Natasa, también quiero saber que todo te está saliendo bien. Estaban a punto de decir adiós, pero frente a ellos un auto negro frenó repentinamente, y Dima salió volando sin ceremonias. Empujando a Inna a un lado como si fuera un lugar vacío, se cernió sobre la madre de Natasa, dice, llegaste tarde al trabajo, fui a verte, y ahora veo una pintura al óleo de una matrioska que se te apareció, y todavía está siendo amable contigo ella. Enviarla inmediatamente sería la decisión correcta. Han pasado cosas desagradables, no soporto decirle que los demás están felices, ella está en el aire, súbete al auto, vamos a casa Dima, me voy a casa en mí y no habrá matrimonio, me equivoqué, lo. Siento, es mejor terminar en buenos términos ahora que terminarlo después, crees que lograste tu objetivo de manera abrupta. Dima se dio vuelta y la golpeó en la cara. Natasa sintió que se le oscurecían los ojos y que las náuseas le subían a la garganta. Logró sentarse en el asfalto para evitar caer y vio que dos cadetes de la escuela militar ubicada frente al centro de oficinas donde trabajaba, las niñas estaban en problemas, corrían hacia ellos. Inna gritó convincentemente, ven con nosotros, este tipo inapropiado me está golpeando porque le dije a su prometida cómo es. Los jóvenes se dirigieron voluntariamente a Dima, anticipando un agudo conflicto con los úsares, pero él reaccionó. Instantáneamente se dio la vuelta y silenciosamente caminó rápidamente hacia el auto, los cadetes se alejaron ruidosamente y desdeñosamente de gota detrás de él, no estaban interesados en involucrarse con una persona así. De camino a casa, Natasa llamó por su padre, decidieron contarlo todo esa misma noche cuando Natasa llegó a casa, Olya ya estaba allí y preparó a sus padres, pues le prometió a Natasa que ni siquiera necesitaba decir nada más, mi padre estaba más callado, siempre permanecía en silencio durante mucho tiempo cuando estaba muy alterado o pensaba intensamente, tu silencio nunca se sintió como ira y no molestó a nadie. Era sólo una forma de pensar mamá empezó a hablar mucho y chicas, qué hermosas, buenas y amigables son, eso ya no lo vemos muy a menudo. Todo está bien para nosotros. Y mejorará aún más, es sólo un ajuste en la vida, sólo tendré una buena razón para dejar este trabajo cansado de trabajar, me jubilaré cuando mi nieto o mi nieta aparezca y ganaré. No te quedes ni un día más en el trabajo. La artesanía exclusiva está de moda si hijas mías, seré una abuela clásica a la antigua usanza tejiendo en la cuna con su nieta, ¿qué pensáis de mí? Este documento funcionará. Me parece que la nieta y los invitados a la boda resolvieron todo sin Natasa, nadie la molestó con una expresión de simpatía, debido a su decisión, no informó a Dima sobre el niño en la familia, esta decisión causó controversia. Olya estaba del lado de su hermana, y mamá y papá creían que Dima debería haber sabido que tendría otro hijo. A juzgar por el primer ejemplo, los niños que no planeó no hacen feliz a Dima. Natasa resumió y agregó yo gané. No cambiaré de opinión mamá y papá se miraron y nunca volvieron al tema. Mostraron una firmeza inesperada. Personaje, por supuesto, hubo algunos momentos desagradables, la madre de Dima llamó durante mucho tiempo, tuvo que hablar con todos Natasa, la madre y la hermana de Natasa, todos sus monólogos se redujeron a una cosa. Natasa debe mostrar sabiduría femenina y perdonar a Dima. Dima es sufriendo mucho por todos los errores y demás, el propio Dima, según él, mamá nunca apareció solo porque estaba muy avergonzado frente a Natasa, por lo que Natasa ahora debe dar el primer paso si lo amaba. Natasa y su madre podrían haber escuchado a estos sensibles durante mucho tiempo. Monólogos pero Olia María Vladimirovna puso fin a todo con el mismo tono expresivo, dijo al escuchar el discurso sobre el primer paso Natasa no le debe nada a tu Dmitri, se separaron y no fue culpa suya, pero para su felicidad, acepta esto de hecho. Realmente me compadezco de ti y te deseo mucha suerte después de estas palabras. Olia inmediatamente desconecté la llamada y más para alivio de toda la familia, a su vez, el embarazo de Natasa no iba muy bien, tuvo que acostarse para su conservación, no solo sus familiares y amigos la visitaron. Un día llegó Iná, cambió visiblemente. Cambió su color de rubio a moreno ardiente y adquirió un aspecto un tanto suave y elegante, así que la maestra de la transformación, pensó Natasa con cierta admiración y hasta envidia, estaba claro que la vida de Iná había cambiado de una manera que le agradaba desde la muerte de ese peo. Joven y con ojos vestidos, con ropa discreta y respetable, Iná lo envió cariñosamente a tomar café de la máquina de café del hospital y Natasa inmediatamente parpadeó. ¿Qué opinas de mi Igor, una buena persona? Por supuesto que te sientes bien con él. Sí, nunca nadie me ha tratado así. Así que estoy tratando de mantener a Marky. Corresponde y ni siquiera puedo imaginarlo y este es un extra naños. Boo, no ha ganado millones durante mucho tiempo desde que era estudiante, pero tiene suficiente para vivir normalmente con Baniuska. Está feliz de decirle que es genial no puede tener hijos y viene de una familia numerosa y tiene tres hermanas menores que él y está acostumbrado a jugar con ellas. Ya ha hecho mucho por Banja y todo esto no es como un adulador demostrativamente así. Soy noble, pero de alguna manera no creo que ahora no quiera volver a mi antigua vida. Te reirás. Me parece que incluso lo amo. Si hasta de la nobleza me enamoré, ¿qué más da? Me pidió que me casara con él y esas cosas. Aunque le conté todo sobre mí, dijo que ahora ya no importa ya que nos sentimos bien juntos, pensemos en el futuro y no nos queremos estancados en el pasado. Eso es exactamente lo que dije, recuerdo que dije que estaba de acuerdo. Imagínate que incluso va a adoptar a Banja. Aunque nunca hablé de eso, él mismo se ríe, dice que para él es importante tener un hijo, lo llama padre. Esa es mi noticia. Eso es todo. Tonterías Tobrn Nobri cuidó a esta pareja durante mucho tiempo desde la ventana de la sala del hospital y poco a poco se fue envolviendo en una especie de cálida calma. Se da cuenta de que Dima un buen día se desinteresó por completo en lo que está haciendo ahora, en lo que piensa, lo que siente, se arrepiente de todo lo que pasó así, e encontró una nueva novia o un amante, ni enojo, ni amargura, ni resentimiento, yo no sentí nada de eso, solo alivio de haber hecho esto. Para permitirme cometer errores aún más, a veces pensaba en cómo se sentiría ella, encontrando mis rasgos en el niño. Y se dio cuenta de que esto no le impediría amar al niño como Iná a Maabanja, Iná tampoco volvió a ver a Dima a partir de ese día, dijo que estaría muy feliz cuando él descubriera que ya no necesitaba pagar dinero. Para el niño debido a su adopción, puede imaginar lo saludable que será niña, llamó a su hija Xiusa y Iná se casó con Igor en junio. Invitó a Natasa a la boda, pero Xiusa todavía era muy pequeña y se alimentaba solo de leche materna. Entonces Natasa se las arregló. Simplemente vino a felicitar a los recién casados por la fecha en que Iná se iba a casar. El tallo de un vestido y dos lirios blancos en un peinado alto. —Bueno, ¿cómo te gustó? Le preguntó a Natasa, sabiendo perfectamente la respuesta, Natasa la confirmó con mucho gusto, sonriendo de placer. —Ahora les contaré rápidamente cómo Igor y Baniuska conocen a su hermano con su familia. Iná susurró, brillando expresivamente con ojos felices, me apresuré a alegrarme de no volver a ver a Dima, una persona normal estaría ocupada con su propia vida. Pero Dima no pudo calmarse. Fue humillado, se enteró por alguien que Igor y yo hablábamos en serio y que planeábamos casarnos. Para vengarme de ira a mi manera, fui a la oficina de Igor para tener una conversación directa y comencé a describir desde la puerta quién era yo y que representaba como una especie de solidaridad masculina. Y me hice amigo de Naya, el gerente. De la oficina de Igor. Ella me contó todo en detalle y me contó qué tipo de suciedad de Naya derramó Dimauska sobre mí. Aunque la recepcionista no vio sus caras, escuchó todo palabra por palabra, Igor no escuchó durante mucho tiempo, se rió con tanta condescendencia y sacó a la chica salvajemente por la puerta casi por la nuca. Nadia afirma que los ojos de Dima eran como los de un lémur, no esperaba esto de un especialista en ti. Focus yo mismo me sorprendí una vez que a Igor le gustaban las artes marciales en su juventud, y ahora a veces practica cuando tiene tiempo y Baniuska le enseña poco a poco, su hijo no lo abandona, te puedes imaginar esa es mi tontería Natasa crecerá arriba un poco, tú y Oxiuska ven a visitarnos, te daré la dirección, la tiraré y como llegar, o escucha, incluso mi madre está en shock porque encontré un marido así y me ruega que me porte bien. Decentemente ahora y sin espoilear nada, ya me estoy riendo mamá, bueno, ¿no ves que me caso por amor? Así que ten la seguridad. No tendré que fingir ser una buena esposa. Oxiusa creció alegre y sonriente, maduró muy rápidamente Natasa descubrió que no era una carga para ella dedicar casi todo su tiempo al niño, su madre y Olya a veces literalmente la pateaban salir de casa para relajarse con amigos, hablar en un café o ver una película. Natasa estuvo de acuerdo en que era imposible encerrarse en casa con el niño. Pero aún así, la primera de todas sus amigas corrió a casa después de cualquier reunión, mi madre y hermana no pudieron ocultar su alegría cuando terminó la baja por maternidad de Natasa. O bueno, al menos tendrás uno otra vez. Algunos intereses más allá de los de los niños. Vaya, alguien terminó en la parrilla, se atrevió, estaba esperando un bebé en ese momento, estaba en su primer mes y afirmó que definitivamente no sería una madre tan anormal. Que éstas también participe plenamente en el cuidado y la educación del más querido hijo de Natasa. No tenía ninguna duda de que ésta ciertamente participaría, era muy posible y, al despertarse por la noche frente a mí, podrían llevarlo a la carretera junto con él. La caja he conducido en un remolque, después de todas las reparaciones, e incluso podría ir a otro tanque. No volveré un día, mientras caminaba por el parque con un cochecito en compañía de dos jóvenes madres de la misma especie, Natasa conoció accidentalmente a la madre de María Vladimirovna Dima. Caminó hacia él mientras hablaba por teléfono y de repente miró a Natasa. Oh, te volveré a llamar, profeta Tori, colgó la llamada y saltó hacia Natasa con una sonrisa verbal, mirando el carrito a, ¿quién es este lindo aquí? ¿Es tuyo o ahora trabajas como niñera? Esta es mi hija, respondió Natasa, tratando con todas sus fuerzas de contener la risa. Mirando el juego hipócrita de María. La belleza de Vladimirovna cruzó sus labios en un tubo María Vladimirovna así, ya veo Natalia, rápidamente me consolaste después de romper con mi hijo, es bueno que mi Dmitri no se haya casado contigo. Adiós María Vladimirovna, respondió Natasa con una sonrisa imperturbable. Por alguna razón, preguntó en un susurro uno de los amigos, siguiendo con la mirada a María Vladimirovna. Esta es mi suegra fallida. Las chicas llegaron encantadas. Natasa, que contenta debes estar de que aquellos que fracasaron supieron cómo crecer hacia arriba, solo puedes alegrarte. Sí, yo también estoy muy feliz, tiene toda la razón, todo es para mejor. Bueno, ¿cuánto tiempo podrás vivir así, olé? Bueno, al menos díselo pronto. Fue nombrado jefe del departamento hace ya años, puede y debe pensar en su familia, aceleraría su vida con estas chicas, solo hay todo tipo de infecciones disponibles, disponibles, verás esto y se acabará más. No te cruar desde el culo volador de María Vladimirovna es un niño adulto si aún no lo has descubierto, él lo descubrirá, solo quieres que le dé un sermón sobre enfermedades así que no soy un dispensario. Siempre no te importaba tu hijo, no te importa nadie, excepto yo. Olé, siempre ha sido así y no me sorprende en absoluto que nuestro hijo sea así. Ahora podía soportar los cambios de humor de su personaje, pero él no tenía la inteligencia para presentarle la situación al niño con anticipación, y se lo dije, y ambos simplemente se encogieron de hombros. Ella incluso se enteró, dicen. Iná está muy felizmente casada, vive en una especie de salón de cosméticos profesional, por supuesto, abrió un pequeño restaurante en el sótano, pero el hecho mismo del dinero de su marido es que la adoraba. Pero era como un gato callejero, y así, lo recuerdo. Le presenté a la hija de nuestro jefe de contabilidad, ella ya es V.M. Trini, V.M. comprimida de edad para no estar completamente sola, y ahora son iguales al sol, y a sus niñas se pone así porque ella es hermosa, viene de una familia rica con una carrera exitosa, conoció a nuestra Dima varias veces y le dijo a su madre que esa no era su opción, ella inmediatamente entendió, simplemente no quería ofender a la colega de su madre, amable chica no. Puedes imaginar que esto me lo dijeron en texto plano, claro, de las autoridades, al fin y al cabo, de la estepa, pero lo cierto es que nuestro caprichoso no tiene novias prometedoras. Incluso los treintañeros son muy felices, Oleg, ¿me oyes? Sí, tienes razón como siempre el marido pagó con la excusa de siempre, hoy no estaba de humor, pelearon, aprender a mirar muchos problemas filosóficamente, recomendaciones, hablaré tranquilamente con el hijo de masa, él prometió que tenemos que hablar, irán a la sauna el viernes con su hijo, y cuando suelten a las niñas, hablarán tranquilamente por un rayuco verde. Gaviota, por cierto el doctor Oleg Evgenievich dijo a los medios que es hora de reducir la velocidad bueno, al menos es bueno no darse por vencido por completo María Vladimirovna suspiró y continuó vertiendo especias indias en bonitos frascos, si en su momento no lo creías en que a cierta edad tenías que casarte y mantener unida a tu familia para no ser considerada una perdedora ella nunca habría seguido viviendo con ella Oleg versus vivir una vez descuidando, traiciones interminables se llamaba. Mostrar sabiduría femenina resultó que para todos deberías ser sabio para ti mismo solo un tonto. De hecho, esto es felicidad, donde primero debes hablar con tu hijo, ella misma estuvo perseguida durante una semana por una corazonada que no quería compartir con Oleg, él volverá a decir que su esposa tiene una fantasía por aburrimiento. Elogios de Dimina al enterarse de esto, María Vladimirovna inspiró e invitó a su hijo a visitarla, eligiendo el día en que mi esposo iba a pescar con amigos, mi madre notó con alegría el buen humor de su hijo desde la puerta hasta que se evaporó, él no incluso yo bebí brandy y su pastel favorito en la puerta de Doro. Con qué dulzura le cantó a su hijo. Dima sonrió si su madre era tan dulce con ella. Estoy seguro de que necesitas algo de él. Todo para ti mamá, hablamos sobre el trabajo, sobre el jefe, sobre formas de complacer al director ejecutivo incluso más que sobre planes de vacaciones, mamá suavemente dirigió la conversación hacia el dinero, o, es interesante decir eso. Hace mucho que no voy al centro y luego un amigo me invitó a ir de compras, a sentarme en un café del complejo de ocio. Bueno, ya sabes, en Arión y en el último piso hay clubes infantiles. Una especie de clase magistral y un estudio de baile, y aquí Nina y yo estamos sentados en el bar de sushi y encima. Las madres con niños bajan las escaleras de delante, la clase de baile ha terminado, las chicas con faldas vaporosas siguen pensando en la belleza del baile y veo a Natasha. Tu ex lleva a su hija de la mano. Por cierto, la propia Natasha se ve hermosa, ella es claramente una de las que se vuelven más bellas con la edad, todavía es muy frágil, pero como, entonces su cabello se volvió más brillante, se tiñó el cabello en un noble color cobre y realmente le sienta bien. Provocativo para muchas personas. Y le sienta bien, y la niña también es muy elegante y, por supuesto, no es una niña caprichosa y agradable. Entiendo, Dean, que ella realmente se parece a ti. Parece que no se me habría ocurrido esto a mí mismo, pero es demasiado obvio comparé la foto en las redes sociales y na y Natalia tienen páginas abiertas. Nunca entendí tal descuido, pero ahora me fue útil si comparé la foto de Envrida no y tu foto en el mismo carrito definitivamente aquí son hermano y hermana, lo guardé en mi celular, mira, definitivamente es tu hija, puedo sentir mi sangre. María Vladimirovna le puso una pastilla debajo de la nariz a su hijo con un colás de fotos que había hecho previamente a partir de dos fotografías. Dima miró la pantalla, mamá. Creo en ti. Bueno, ¿qué quieres que haga con? Con esta información pasé toda la semana posterior a aquel encuentro pensando en ello, aunque al principio resopré que Natalia resultó no ser tan modesta como pensábamos de ella, pero eso es sólo por resentimiento hacia ti, de hecho, ella no es de esas chicas que inician relaciones casuales justo después de romper con su prometido, ella te amaba mucho. Era obvio. Si tu madre lo admitió, entonces seguro. Pero ella se lo toma todo muy en serio. Así que sólo puede ser su hija y nadie más, y pensé que podría actuar como lo hizo Iná antes. Y pagarías ahora. Ella no quería dinero para un hijo. No todo el mundo haría esto. Órgulo o que voce hacha, él le atrayo poco antes do casamento ená o precisa de nada de voce. Hacho que atea entendo de algunas maneras. Más hacho y ahora, cuando o tempo pasó o e voce amadureceu, voce podría tentar comecar tudo de novo con ella. ¿Y qué pasa? No hay muchos casos como éste. Sólo necesitas ser más suave, encontrar el enfoque correcto. Tienes un hijo en común y esto ya es mucho. Créeme, ¿realmente te preocupas por esto, mamá? Te pregunto. Terminemos con este asunto de una vez por todas como estás. No puedes entender, ningún acercamiento ayudará. Después de todo lo que pasó, no podré ganarme su respeto. Ella sabe demasiado sobre mí como para respetarme. Así que entiendes, fue tan fácil confundirla y obligarla. Dar marcha atrás y veía las perspectivas. Se alegró al menos de que Natasha accediera a reunirse con ella en este café con mesas rodeadas como un mirador cubierto de yedra y escucharla. Natasha escuchó atintamente con la cabeza gacha y María Vladimirovna eligió fácilmente las palabras hasta que pensó en qué puedes hacer, pero él dijo. Que nunca ha tenido a nadie mejor que tú y no estarás seguro. Gracias por no negar que el niño es suyo. ¡Qué hermosa nieta tengo! ¿Cómo quiero conocerla mejor rápidamente? María Vladimirovna no quiero para ofenderte. Por eso te diré sinceramente lo que creo que es su hijo, pero es sólo mi hijo. ¿Cómo te gustaría, en caso de que existan? Quizás algún día esto. Cambie y me caso en un mes. Definitivamente conocí a una persona muy cercana. Estoy muy feliz y Xiusa será muy buena para ella. Con el padrastro, no te preocupes, lo pensé sin sombra de sombra, respondió Natasha sarcásticamente minutos después. Como Natasha le advirtió, el novio vino a recogerla. María Vladimirovna observó a través de la puerta de cristal del café como un joven salía del coche y caminaba rápidamente hacia Natasha. Mientras tiraba la chaqueta en sus perchas ya por la noche. Hacía un poco de frío, subieron al auto y se fueron, pero ella no quería volver a casa.